¿Qué ha venido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcaponi. Bueno, bienvenidos al episodio 3 de Minecraft Story Mode y vamos a continuar, raza. Bueno, es la pequeña historia del episodio 1. Así que a ver qué desmadre pasó, porque creo que se nos había alborotado el pinche güey de acá bien la cohesión. Verde, ¿y ahora qué pasó, raza? Imagínense un Wither de ese tamaño en el Minecraft real, nomás. ¡Córrele, pinche cerdo! O sea, el pinche pollo sí pasó bien fácil, ¿no? Típico pollo, bro. ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peneja! Y ese pinche Lucas más de que tiene algo raro, ¿no? ¡Jesse! Mira que ya no la andaba salvando, wey, malapaca. ¡Tranquila, Jesse! ¡Tranquila, Jesse! Yo te tengo. No, ya valió madre. De nuevo, llegó el pinche guerrero. Guerrero malparido. ¿No tenemos a todos? Debe salir de mi fortaleza. ¡Será mejor protegidos ahí! Y el creeper de los ganadores. Gracias por eso, justo ahora. Sí, bueno, ahora estamos bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No, vela! Como si estuviera peda, ¿no? ¡Ya pido, estoy bien peda! ¡Ay, wey! Imagínense que ese fue el buro real del juego, estaría bien. ¡Muy bien, y del cerdito! ¿Ya nadie se acuerda del cerdón, está, cerdito? Ah, ya va el cerdito, mira. ¡Todos, continúen! ¡Vamos a reunirnos del otro lado! ¡A huevos! Con el pinche cerdo. ¿Moriste? Me traté de quitar, pero la pinche viajando 6-9 se mueve para el otro lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pica muerte! Ah, tiene salto mamonzón. A ver, vamos por el lado izquierdo. Oye, vamos con el guerrero, y que chinga su madre el cerdo. ¡Ahí te ve, cerdo! Bien, de este lado si bien puedo mover, wey. ¡Latigazo con todo el pedo, eh! ¡Mierda el gordito! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre lecho, mi güey! ¡Hurri! ¡Inside el templo! ¡Ahí en su fortaleza! ¡No hay chamber, sí! ¡Oh, sí! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡Ahí en su fortaleza! ¡Esto es lo que pasa! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¿Jesse? ¡Todos, salgan, ahora! ¡Gabriel! ¡Meno, qué muy pinche, bro! ¡La obsidiana! ¡Ándale, güey! ¡Latillaron esa güey! ¡Qué bech! ¡Ah! ¡Muchas de ellos! ¡No puedo salvarlos todos! ¡No puedo parar esto de mí mismo! ¡Tenemos que encontrar a los demás! ¿Los demás? ¡Sorin ha estado desapareciendo por años! ¡Pero los demás! ¡Tienes que buscarlos! ¡Escreva este amulet y guardarlo con tu vida! ¡Tienes que hacer esto! ¿Cómo debería encontrar a Magnus y a Elagard? ¡El amulet te guiará! ¡Para él, tú! ¡Para él, simplemente! ¡Para él! ¡Para él, yo! ¡Para él, en la vida! ¡Ves, ¡sorin! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo los va a salvar. Vea, chingue su madre, la vieja, el pinche guerrero. La vieja no ha salvado a nadie. Lo siento, Petra. Y me pegó, güey. Nos salvamos a Petra. ¡Fuck! ¡Fuck! Y el bata, el bata, ha chingado al Ender Drago. No, la verdad es que quería salvar a los botas, no se puede. ¿Dónde está Petra? Se la cargó la chingada. ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿Qué está hablando de eso? Porque no suena... Fue caos. No había mucho que hacer. Pero ella es verdad. Petra está todavía ahí. Me he miedo. Solo por un segundo. ¿Te he miedo? Pinche güero gay. Digo, no es que los gays se asusten nada, pero no es que los gays se asusten nada, pero no es que los gays se asusten nada. Ustedes saben lo que me refiero. No, madrealo. Pétale el puño en el culo. ¡Fuck! Solo tenemos que esperar. Piense de lo que estás pasando. Ví a esa cosa que mató a Gabriel como que no era nada. No creo que... ¡Cállate, Jesse! ¡Cállate! ¿Qué no lo salvó? ¿Qué no lo salvó? ¡No digas otra palabra! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú de nuevo! ¿Qué? Pero como que no había salvado al cara de M.P.N.S. Entonces un problema, Houston. ¡Voltealo a la chingada para que se caiese a la chingada! ¡Ándale, güey! ¡No había la opción de pegarle en nuevo! ¡No hay la opción de pegarle en nuevo! ¿Qué? ¿Qué? Cuando yo estaba corriendo hacia el portal, yo le pasé a la chingada. ¡Era estaba corriendo en la opción de 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 la opción! ¡No hay la opción de 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 la op Nosotros deberíamos ir de esa manera. El tiempo está gastando, ¡vamos! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo vas a salir de aquí? Usaré mi imaginación. ¿Qué fue eso? Te deseo buena suerte, pero suerte no te llevará a través del nether. Tienes mis simpatías. Y poción de misilidad, ¿qué es lo que me da? Espelgast. ¡Vamos de aquí! ¡Ruyan! Esto debe ser lo que estaba hablando de Eibor. Y yo creo que es de apurarse exactamente. Unos red de túneles para correr en el nether, nada mal. Para ir a la fortaleza, mira. A ver, manos arriba. No, weón, papá. No hay que ir a brotarnos ni si fuéramos culos. ¡Aquí vamos! ¡Cáchez! ¡A la madre! ¡Cáchez! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Qué locos! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Qué locos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué pasó? Ay, ya... Ahí va, y si ya no pregunta por el puerquito sigue preguntando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, y todos llegan donde mismo, ¿no? Típica suerte. Güey, tenemos suerte. No pueden hacerlo vivo. Eso es más que la mayoría de las personas pueden decir. Sus huesos probablemente todavía se deslizan en esa lava ahí. ¡Guau! ¡Mórbido! ¡Misos! ¿Puedes crecerse dentro de tu cuerpo? Uh-huh. I know, because I just did. About five times. Wow. Look at this place. All these tracks converge at this point. You could probably get anywhere in the world from here. There's the portal! Exacto. This is what Gabriel was talking about. That's our way out. It must lead back to the surface. The surface is also where that creature is. He's right. We have no idea what we're walking into. It could be dangerous. Mira, que vaya primero el cerdo. Thanks for being so brave Axel. Alright, I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. Like right, right now. I just need to make sure I have anything on me. ¡Órale, Riatán! No le empujaría. Deja apúrate cara de tic. Ok, pues vámonos. No, mejor no. Si bien, la vieja se dice... Le echa para atrás, ¿no? ¿Para qué? ¡Ay, se están manoseando! ¡Qué pedo ven eso! ¡La manoseadera con el zombie, eh! ¡Ah, güey! ¡Pratzo amigo! O sea, si tuviera la otra espada, la de Iron, pero no me la quiso dar la vieja. Eso fue cerca. Nunca voy primero de nuevo. Busqué Joto. O sea, no digo Joto, Joto por Jason. ¿Ustedes saben a quién me refiero? ¿Dónde estamos? En la oscuridad. En el medio de noviembre. Quizás deberíamos ir para la noche. Es peligroso estar aquí cuando es tan oscuridad. Pensamos que nos fuimos hacia un templo. Estamos buscando un edificio gigante. Debería ser bastante obvio. Ivar dijo... No, Ivar dijo... Bueno, pues quizás este es el templo. Estoy siendo sarcástico. Axel, vamos. El orden no construiría todo ese trato por nada. Debería estar aquí en algún lugar. Sí. Eso estaba pensando. Estaba de acuerdo con ti, así... No sé qué estás hablando. Tenemos que construir... Uhhh... Salud. Estaba de decir... Salud. Yo digo que construimos una casa de árboles. Eso va a durar siempre. Y vamos a estar expuestos mientras lo hacemos. Solo necesitamos un... rápido y maldito. Lo que sea. Tenemos que hacerlo rápido. ¿Qué? En una árboles, no sabemos lo que viene. Una casa de árboles, una chosa. Una chosa, pues. Una chosa. Ya que andan muy pinches, este... Renuentes. Eso es, Olivia. Jesse hizo la llamada. Debemos comenzar. De tierra, papá. Como la pinche casa del... del Weri Fede en Numblandia. ¿Vieron Numblandia? Y todavía estamos a nivel de ojos con monstruos que estamos tratando de matar a nosotros. Está terminado. Está terminado. No estamos hablando de eso más. Podríamos haber hecho una cosa multilevel, pero... Es demasiado tarde ahora. Quiero decir... Es... Es genial. Vamos a mantenerlo juntos, chicos. Que agarraras tus manos y tumbaras un árbol y pudieras construirlo. Que se te pegara la pinche gana. ¿Qué? 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 Tengo cocinas. Una para mí. Una para Olivia. Una para Jesse. Gracias, Axel. Y el güero se la pela. Y una para Ruben. Desculpe, Lucas. Solo tengo cuatro. Oh, no. Está bien. No estoy tan hungry, en general. Está bien que se la pela el Joto. Yo sí tengo hambre. Mira la cara, güey. Te la pelaste y me comí mi galleta, puto. Por culo. Si tuvieras que, ¿a qué quieres luchar? ¿Un hundra chiquen-sized zombis o diez zombis-sized chiquens? Puedes elegir. Uh... Esa es una buena. Déjame pensar. ¿Cómo pueden ustedes jocarte en un momento como esta? Petra todavía está ahí. Ella está por ella. No hay nada para ella. Petra no se preocupa. Ella quiere que nos mantenga el espíritu. Si yo fuera ella... No lo sé. Me parece mal. Bien. Entonces... Tenemos que tener un descanso. Tenemos que empezar a buscar este templo lo más rápido que pudiéramos. Ahora... Mi opinión es... Si empezamos en el portal... Y... No. ¿Qué haces? ¿Has hecho algo para ti? Me gustaría saber. Porque... Se sigue llegando a mi caso. Parece que no hay razón. Está tratando de ayudar. El otro lado está bien celoso. Quiero ayudar. ¿Ves? Lo siento, Jesse. No voy a estar aquí y escuchar a este hombre que nos dice lo que es lo que es lo que es. Estoy tratando de preparar para mañana. Estás el único que se usa ese vestido malo. No nos diga lo que hacer. Take... Aquel... Madre... No, no. No, no. ¿Sabes? Tengo que usar este jacete porque sé cómo construir. Pero eso no significa que no sé cómo romper cosas. Tus amenos no me apaguen, ahora que sabemos cómo realmente eres. Jesse, tu amigo está muy fuera de línea. No lo iba a llevar, pero solo puedo tomar tanto. Axel, tranquilo Lucas, ya basta. A ver... No viene la opción de rompanse la madre. No seré así, Jesse. Pendejas. Solo... Lleguenlo. ¿Has hecho suficiente damage por un día? Petro podrá estar muerto debido a ti. Estás tomando esto demasiado, Axel. No tengo que tomar esto. Escucha, ¿por qué no me voy a dejar y dejar que ustedes hagas esto? No me voy a dejar. Es peligroso ahí. Puedo cuidarme de mí mismo. Es lo que Axel quiere, ¿verdad? Déjame dejarlo si quiere dejarlo. No vas a cualquier lugar. Pero Jesse... Eso es suficiente. Todos estamos en la misma equipo ahora. Él está quedando. Ese güey que se sienta sobre el fuego te hace quemar puño. Yo pensé que le iba a dar la galleta. No le digo ni madre. Pues que cocinen al cerdito. En la casa les quedó, pero... Nada más que pusieron todo así como que... Como que al chingue su madre, ¿no? Ay, se le queda viendo. Y le dice... Te estoy mirando, zorra. Te estoy viendo, zorris. ¿Qué pedo? Sorry about all that business last night. Honestly, I'm just... I'm more embarrassed than anything else. Okay. Vamonos. See anything? Hey! There's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Finche, construcción acá bien loco, Shona. Muy bien. Ah, tiene la madre del... Del amuleto. Orale. We should head in. But let's be careful. Eh, pinche rola tipo last of all. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the temple of the order of the stone. Lucas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Bye, get behind me, pinche vieja zorra. Let's see if there's something here. Hey, there are some pressure plates. You can see that you don't see them. What was that? Probably not a good thing. Oh, come on. Dispensations. I thought we were friends. Run! Oh, if the little guy doesn't hit any one. No, damn. This is very good. We're trapped. We activated the dispensers with that pressure plate. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off. There's a crafting table. Maybe we can make something useful. Out of what? We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right. Everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Let's see. I've got some flint and steel. A sword. Oh, and some string from a spider that I fought in the woods earlier. String, sticks, flint and feathers. Ach I have Angela. A, aha. Pa, pa, pa. Pa. Y luego, este... Puta madre. hue é.. es una pinche bestia crafteadora. Okay. Y luego la flecha. Siempre, se me olvidan como la flecha. No sé por qué no las acepta diferente. ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah! ¡Bien pinche arquera! ¡La pinche Jessy! ¡Bien! El orden de la suerte de los peces está cambiando. ¡Esto debe ser su habitación de los peces! ¿No se ve como el baño de Ivor? ¿Tienes algo útil? No estoy seguro de lo útil, pero definitivamente interesante. Hay mucha historia en esta habitación. ¡A la madre! ¿Las mes encantamientos? La batalla fue fuerte, pero el orden de la suerte surgió triumfante, salvando la tierra y asegurando que la paz y la prosperidad permanecerían para siempre. Bueno, no exactamente para siempre. Estos cinco miembros, cinco amigos, juntos, darían mucho para ganar su lugar. Como cinco héroes. Estarían su propio final. Estarían matando a un dragón. ¿Ivor era un miembro del orden de la piedra? Las historias nunca lo mencionaron. ¡Esto es tan... 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 El orden no puede ser lo que pensamos que eran! Pero Petra todavía está ahí. Ese monstruo todavía está ahí. Jesse está bien. Necesitamos enfocarnos en lo que vinimos aquí para hacer. ¿Dónde van estas paredes? Mmm... Espero en algún lugar con menos arros volantes. ¡Vámonos! Ahora, esto es genial. ¡Wow! ¿Qué pasó a las paredes? Más como... ¿Qué pasó a este lugar? ¡Esto debe haber sido donde se conocen! Entonces, ¿dónde están ellos? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amulet nos llevaría a la orden de las paredes. Bueno, ¿y por qué estás esperando? ¡Puera, entonces! ¿Y por qué sonríe? ¿Es... ¿Esto debe suceder? Bueno, eso fue un desastre. Hay que tener algo que pierda. Vea alrededor y vea si puedes encontrar algo. ¿Qué estás buscando? No, nada. No, nada. ¿Axel? Estaba tratando de descubrir dónde podría ser Petra. Quiero decir, sé que ella va a estar bien, pero estaba curioso. Vamos a encontrarla. Es una mapa del mundo entero. Un mundo entero. Esto es mucho mejor que el que en Endercon. ¿Tienes algo interesante en ese libro? La única cosa que he encontrado hasta ahora es que el amulet fue usado para traer posiciones de los miembros del orden. ¿Y lo menciona cómo? Es menos técnico y... Bueno, más histórico. Mmm, o sea, puede arrastrar a todos. Es lo mismo que el amuleto. A ver qué dice la vieja. ¿Se le ocurre algo? Estamos en el templo de la orden de la escena. La orden es un actual templo. ¿Quién hubiera pensado eso, eh? Un montón de pequeños ciudadanos como nosotros, en una aventura como esta. Sí, bastante increíble. Solo espero que todos lleguemos de la otra parte en una pieza. A ver, voy con el pinche cerdito. El cerdito, el cerdito se ve que encontró algo. A Pichero no sirve para nada, lo hubieran hecho... Te hubieran hecho chuletas, hijo de la chingada. Aquí no, no puedo bajar, no. Oh, miren. Oh, aquí hay una... Ok, supongo que... Derruptor. Espérate, cara de pene. Ah, ok. Ya sé cómo es esto. Ok, luego... Pam. Perfecto. Y luego para la última... ¿Es este? Este no hace nada. What the fuck, man. Me cagan de estos pinches rompecabezas. Úsalo. Es que ese no, ¿por qué no señala al otro? A ver. A ver. Si logra apagar... Si logra apagar estas dos... Estamos del otro pinche lava. No. Esta no. A ver si pueden apagar. No. Apagar esas tres... Ah... El del medio. Ok. Luego ese. Ahí está. Wow. Wow. Es absolutamente increíble. Oh, miren. ¿Cómo se graban esto? ¿Dónde están? Ok. Ahora estoy impresionada. Esto parece como algún tipo de sistema de traje. Es el orden. Está mostrando dónde están ahora mismo. Mira, no sabemos suficiente de cómo funciona esta cosa. Quizás el amulet solo los traje cuando están en la superficie. O quizás no funciona cuando están en la nether. Tenemos que ir de lo que sabemos. No. Hay solo dos luces en esa mapa. Si solo hay dos heróis, entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Esa Witherstorm todavía está ahí. Sabemos que Gabriel está intentando decirnos algo. Tenemos que encontrar el orden de la piedra. Pero solo hay dos blancos. ¿Hay solo dos miembros de la orden? Dice que Sorin estaba perdiendo. Eso queda Magnus. O Eligard. Seguro. No voy con ustedes, chicos. Tengo que estar aquí. Si noifié Petra... probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Todavía está ahí. Lo que tiene que estar... Just... que arroba el chiquajoripán. Si hay una pequeña oportunidad de estar aquí, tengo que dejar. O sea, todo mundo está enamorada de la Petra. Voy a enfocarme en hacer este lugar seguro antes de la noche. Este templo es muy grande, pero. si vamos a tener una oportunidad de fortificarlo, voy a necesitar ayuda si... si uno de ustedes puede volver conmigo parece que Olivia te hagas totalmente de cubierta mientras me y Jessi se encuentran a Magnes no es así y le damos a fortaleza es como una mujer ella es el gran ingeniero del mundo ella va a descubrir una manera de que se quiera el problema estamos intentando destruirlo y cuando se trata de destrucción Magnes es el maestro eres un hombre inteligente ¿Por el coto o por la vieja? No, no creo que lo hice, estoy seguro que Axel me llamó a Magnus Jesse, el punto es que deberías ir a Eligard, es la clara opción Olivia, tú y yo vamos a Eligard ¡Guau! Axel, quedaste aquí con la vieja Y me quedaste con el macho, ¿por qué? Voy a votarse duro Estoy aquí Lo tomo A la mierda con ese güey Por favor, apúrense Que locochón Bueno raza, pues hasta aquí el episodio 1, el final La verdad es que está bastante buena la historia ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es locochón? Dice, mandaste a Rubén Ok, salvaste a Lucas, fue a Gabriel Tú y el 6.7% del resto Intentaste salvar a Petro, a Gabriel, tú y el resto ayudaron a Gabriel Ok, espérase más lento, puto Impediste que Lucas dejara el refugio Todo el mundo lo mandó a la chingada Elegiste el Egaro Magnus a huevos, raza Ok, dice Ver más de tus opiniones en línea Dejaron que Rubén se lastimara Todos dejaron que el Cedit se le llevara la chingada ¿Cuál es? Tú y el 23.2% de tus jugadores lograron que Lucas se quedara O sea, Lucas se les peló Fueron por el Egaro y la ingeniera con Olivia Perfecto, raza Bueno, pues estas fueron nuestras decisiones Entonces, espero que se haya gustado Este es el final del episodio 1 El orden de la piedra La verdad es que está muy buena la historia Y va a continuar más chingón Así que bueno, conforme se salgan los episodios Aquí la van a tener en el canal Yo soy Malcapón No se olviden de dejar su like Es todo un placer Y nos vemos